No me salen las palabras Era el verano, el invierno no existía Como se hace para todos Y con esa sonrisa que cambia la vida Y miraste hacia aquí Yo no puedo contemplar Que no sea la que me ama Y como mirar Esos ojos que me dejan de venir Cuando sé que no son míos y me duero El destino no los quiere ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se cae un día y no te espero El destino no los tiene que importar No sé cómo ser lo mismo Si no estás al lado mío Fueron largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Y llegaste y te vi Yo no puedo soportar Que no sea la que me ama Maldito sentimiento Maldito sentimiento Y como mirar A esos ojos que me dejan de venir Cuando sé que no son míos y me duero El destino no los quiere ver pasar Y como decir Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se cae un día y yo te espero El destino no los tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no los puede separar Y te quiero The end for you baby Oh no Pero le hice un ejercicio Mi parte